Repita conmigo, por favor. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, proteger su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, respetar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como Presidente de la República. Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos. Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.